Hola que tal, soy Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nueva información acerca del lanzamiento del mundo de 5DS Y bueno, les iba a mostrar el directo en donde mostraron por primera vez todo esto Pero ya lo tiraron, o sea, ya no está disponible en directo Entonces ya no podré mostrarle todo lo que les quería mostrar Simplemente me confié mucho Pero bueno, vamos a la información Primero, pues bueno, lo que ya sabíamos de que nos van a dar un ticket en sueño Mil gemas y una copia de John Warrior Lo único que escuché es que el John Warrior es prismático Entonces, pues está muy bien Y bueno, ahora sí, la noticia nueva es esta Primero, tenemos nuevo deck de estructura En el momento que salga del mundo, saldrá un nuevo deck de estructura El cual tendrá también al John Warrior como carta principal Y bueno, es una estructura normal, no es una EX Así que sí se puede comprar una vez con gemas Entonces, pues ya vamos a tener la posibilidad de tener otra copia del John Warrior Y los que quieran tener aún más copias del John Warrior pueden comprarla con dinero Pero bueno, la verdad es que se me hace un poco raro que regalen al John Warrior Y aparte lo ponen en un deck de estructura Entonces supondría yo que van a poner alguna carta que sea muy buena Y aparte supongo que el deck de estructura va a ser enfocado a los Warriors de sincronía Ya que si se acuerdan, Yusei tiene una habilidad que le da soporte a los Warriors de sincronía Entonces supongo que este deck de estructura también va a tener soporte a ellos Y bueno, como es un deck de estructura, supondría yo que el John Warrior es una SR Ya que los de estructura normalmente no tienen ninguna UR, solamente SR Pero bueno, habrá que esperar a ver que sale Pero bueno, ahora sí, la noticia importante es esta Una nueva caja, Stardust Acceleration Que tiene al Stardust Dragon como su carta principal Ahora bueno, creo que aquí no lo dice Pero aquí afuerita donde dice Box Justamente en la segunda palomita Justamente antes de la palabra Box dice Main Eso quiere decir que esta caja es una caja grande No es una caja pequeña Para todos los que estamos esperando una caja pequeña Pues no, es una caja grande Se van a saltar la mini caja que tocaba Y van a ir directo a la caja grande Es algo un poco raro que se vayan directo No sabemos si luego va a salir la mini caja Y van a salir dos mini cajas o que onda Pero bueno, van a sacar una caja grande Con el Stardust en ella Eso quiere decir que tal vez no nos den al Stardust Desde un inicio Tal vez no nos den al Stardust como deck de inicio De Yusei Pero se me haría muy raro ¿Por qué? Porque de todas maneras también nos están regalando Un Young Warrior Y aparte un deck de estructuras del Young Warrior Entonces se me haría todavía más raro Que nos dieran al Young Warrior Como carta as de Yusei Entonces en mi opinión yo creo que Ya con esto confirmamos de que sí va a dar un Stardust Por lo menos Y que aparte vamos a tener la posibilidad De tener más copias del Stardust En esta caja De hecho en el directo confirmaron de que El Stardust sí tiene animación Y el Young no tiene animación Así que básicamente pues Tendrían que poner al Stardust como Monstruo As En el deck inicial de Yusei Pero bueno Habrá que esperar A ver Si es cierto eso Por lo pronto Lo que sí sabemos Es que el Stardust Podremos tener Tres copias de él Dentro de esta caja Así que para los que les guste El Stardust Pues ya Tienen la posibilidad De que sí o sí Va a salir desde el día 1 Pero bueno Esa es toda la información Que tenemos hasta el momento Fue un video corto Pero bueno Quería traerles la información Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de mis amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau